Aunque me quiten la ilusión, aunque me quede sin alguien Un cambio que me pide adiós, yo sé que llegará el momento Mientras yo sigo atrás, te hace siempre iluminar Y a ver si se brille más, aunque me cueste caminar Tres veces más de lo que puedo Aunque me cuje vuelvo a estar, juntando fuerzas en el suelo Mientras yo sigo atrás, te hace siempre iluminar Y a ver si se brille más Mientras yo sigo atrás, aunque siempre iluminar Y a ver si se brille más Seguirá saltando sobre mí, serán eternos mis deseos Seguirá mudándose en mí, serán desatentos de dolor Mientras yo sigo atrás, te hace siempre iluminar Y a ver si se brille más